muy buenas buenas estamos con esta base naomi del amigo jorge que aparentemente tiene un problema que se rompió este conector se soltó y lo pegó con la gotita pero evidentemente quedó haciendo falso contacto porque no toma el cartucho así que vamos a desarmarla vamos a sacar esto que está soldado y vamos a ver cómo se puede arreglar bueno acá desarmamos toda la máquina que tenemos la main fíjense lo que pasó al tirar de este plástico de éste hacia afuera se separó se separaron las dos fichas estos palitos que ven acá estos pines acá a ver si hago foco estos pines de ahí deberían estar deberían estar asomando ahí como están estos a ver si se puede ver ven los pines de cobre ven que ahí no están bueno porque porque quedaron ahí atrás así que lo que vamos a hacer ahora lo que yo voy a tratar de hacer ahora es primero despegar lo que está pegado con la gotita que me dijo el amigo que lo pegó con la gotita y después con mucho cuidado tratar de volver a ensamblar eso y hacer las comprobaciones digamos de los contactos bueno ahí lo pudimos desarmar y tenemos un par de problemas el primero es que los pines están muchos de estos pines están doblados pero bueno eso no es tan grave el tema es que este otro conector esta tiene partes que quedaron tapadas con la gotita ahí hay partes esos agujeritos están tapados con la gotita y acá también algunos de estos agujeritos también quedaron tapados con la gotita así que vamos a ver la forma de poder destapar eso y ver si podemos volver a ensamblar esto acá en el peor de los casos tal vez podamos sacar una de estos conectores de alguna alguna otra placa vamos a ver bueno no resultó probamos sumergirlo en agua hirviendo pero no pudimos destapar esos agujeros así que creo que la única solución va a ser conseguir otra ficha bueno ahí conseguimos esta ficha de la marca OMROM yo la tomé prestada de una placa SEGA Model 3 que tengo por ahí pero bueno la idea es conseguirla comprar otra y reemplazar la que saqué así que vamos a ver de colocarla la saqué bastante fácil esto no está soldado está puesto a presión nomás de los dos lados así que vamos a ver si la podemos poner de vuelta ¿por qué? porque esta nunca la pude destapar tiene la gotita ahí tapando los agujeros así que esto no lo pude destapar así que vamos a ponerlo de vuelta esto supuestamente viene así esto va a venir acá así que esto va a venir de este lado vamos a ver si volvamos encima se habían doblado todos los pines estos un rato largo ahí acomodándolos que no es nada fácil no sé cuál es la mejor manera de hacerlo pero bueno estamos probando vamos a ver de huevo esto vamos a ver de huevo esto tiene la gotita también bueno tengo unos agujeritos ahí también que tienen la gotita así que voy a tener que destaparlos vamos a ver de huevo lo que pasa es que tira mucho olor a la gotita como no hubo un vapor tóxico esto así que estoy con el extractor acá con barbijo y por lo que veo es como que lo levanta no sé si se llega a ver por lo menos la capa superficial lo puedo agarrar bien creo que no se me joda la punta del soldador porque si no me mato vamos a poner la gotita vamos a poner la gotita vamos a usar esto como para limpiar la punta limpiar la punta que pasa se me ha dado el culo no me va se me ha enfojado Gracias. Tiene como un milímetro de la gotita, es como si fuese una capa de, no sé, durísima, queda, bueno, es la gotita, no, un plástico, queda duro, 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 como acrílico, no sé, no se va a ver en el video, pero es como si tuviera un, uno o dos milímetros de, de, de la gotita pegada arriba. Ahora el tema es, a ver si voy a poder sacar lo que quedó adentro de los agujeritos. Sin levantar las pizas. A ver, voy a borriller un poco, cepillo duro. Bueno. 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 Voy a borriller. No sé cuál. Bueno, los abuelitos están tapados. Este está destapado, este se destapó, este está retapado, este se destapó, este está retapado, este está retapado, este está retapado, tapado, tapado. Vamos a darle más calor, a ver cómo vuelve un poco de flujo, a ver si afloja, ayuda a aflojar, no sé. Me habían dicho que pruebe con acetona, pero no conseguía acetona, no se consigue en ningún lado, probé con thinner de dejar esto sumergido en el thinner una noche entera, pero no aflojó nada, pero por ahí la combinación del calor del soldador, metiéndole esto, a ver si afloja, a ver si. Me pareciera que se están destapando. Esto no hubiese sido tan difícil si no hubiese estado la gotita en medio. No sé si se ve lo que estoy haciendo, estoy calentando la zona con flux, usando esta punta plana del soldador, para destapar los agujeritos que están todos tapados con la gotita. No. 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 Vamos a limpiar un poco, si me pago el papel, pero vamos a limpiar aunque sea así con este. Este pincel es un pincel artística, de esos largos que lo corté al ras, entonces te queda bien un pincel duro, esto es ideal para cuando limpiamos los zócalos. Bueno, si no se volvieron a tapar. Vamos a ver si está bien, lo que pasa es que... Destapados están todos, a ver desde atrás... No, salió de este lado, salió toda la... Bueno. Vamos a limpiar de este lado. Bastante bien, bastante bien. Ok, ok. Bueno, lo que me preocupa es que los pines estos hagan contacto, ¿no? Porque... La idea... ¿Dónde estamos? La idea de acá, no sé si se vio todo lo que estoy haciendo... Bueno. La idea es que estos pines... Están dando contacto con esto. Ahí lo estuvimos destapando con un poquito de calor. Le doy con este soldador. Un poquito de flux, calor, y destapándolo con una aguja, se pudieron destapar. Ahora vamos a limpiar un poco. No. Ya. Ok. Ok, ok, bueno Que doy ansia Ok, ok Bueno Lo que voy a hacer ahora es pasar una lija finita Pero bien finita Van a sacar lo que puedo haber Llegar, ha quedado de Bueno, ahí viene un poco el cobre De los contactos Un poquito, nada más Y de vuelta Y que se evapore nomás Bueno, creo que estamos Vamos a tratar ahora Voy a apagar el cooler este Ya me puedo sacar el barbijo Voy a tomar un trago mi cerveza Y vamos a sacar el zoom Un poco Y ahora sí A ver lo que se ve Bueno, ahora sí Vamos a tratar de nuevo De colocar el La mierda esto Esta es la parte hembra O del otro lado Así que sí Vamos a poner este primero Esto viene así De nuevo Vamos a empezar por esta esquina, porque si no me da algo de loco, empecemos por acá Son dos hileras, debe haber una forma más fácil, pero bueno, uno nunca lo dice No, 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 esto es una morena, ¿no? ¡Como! Ya lo traje, sí, ¿no? Están alineados, pero hacer que encajen todos juntos, es imposible, pero aparte ahí iba queriendo, porque son 50 pines por lado, son muy finitos, se mueven, paciencia, así, así, encajó, desencajó, aunque le encajó, ay dios mío, no sé cómo hacer, oh, encima doblé un pina, pecanza, para que lo veas. Este es el video más aburrido del mundo. Bueno, vamos a ver si están todos derechitos, porque si no, no, no sé. Esto es un poquito más para acá, ahí. Estos dos de acá han salido. Encima tocas un poquito y se doblaron. Bueno, yo no sé. Bueno, esos ojuelos están todos destapados, ¿no? Ahora. Yo creo que lo mejor es ponerlo así y empezar a encajar todo hacia atrás. Ahí es como que van encajando. Ahí es como que van encajando. Ahí. Vamos. Vamos abajo delante. Vamos. A ver, hijo de puta. Queja. No, va, voy a entrar una mía, ahora. las que ya toda la concha primero los terceros A los cuartos O primero entraron Ahora que me hace el efecto de la cerveza y me hace más difícil todavía No, eso es una mierda No, eso es una mierda Están bastante diseñadas A parte de encima no puedo ver todos No llego a verlos Ahí pareciera que entraron Pero cuando lo enderejo Son para que entren los de acá Se levanta ¿Ves? Es imposible esta hermana ¿Está tapado este? Uh, este está tapado Que pasa ¿Necesito? ¿Es que te da cuenta o menos? ¿No? ¿Era tan pronto? ¿Era tan pronto? ¿Era tan pronto? Este está tapado, este está tapado, este está tapado, este está tapado, este está tapado. Vamos a intentar de vuelta, ya lo perdí como vea. No me falta que lo ponga y lo ponga atrás. No puedo seguir, es más fácil de hacer así. No, 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 no. No, 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 no. Lo máximo que metí fue un 3. No, ¿por qué no entras ahora? Dale. 4, 5, 6. Dale. Uy, uy, uy. Metí como 8 ya, eh. 9, 10. Metí como 10. No salga. No te salgas. 11. Vale. Se me salió. Se me salió. Se me salió. Se me inclina mucho. Uy, uy, uy. Entró, entró un montón. Uy, 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 uy. Entró un montón. Uy, uy, uy. Vale. Vamos a que es ahora. Vamos a que... Vamos a que, no le tiro a la niña. No le tiro a la niña niña hora. Ah, pero el roguete de recibo. Yo no, vayón. Vamos. Vamos viendo. Vamos viendo. Ahí va. Uy. Uy. Ahí va. Uy. Ahí va. No veo cuál está trabando. No llego a ver. Ahí está. ¿Cuál está trabando ahora? Capaz que hay una forma re boluda de hacer esto y yo me estoy volviendo loco. Ay, me estoy cansando. Se me están saliendo todos de la mierda. Uy, ahí entraron varios. No, yo creo que lo mejor es asegurarme de que estén todos derechos. Porque si no, no voy a terminar más. Lo que pasa es que tuve dos horas alineándolos. Primero tengo que asegurarme de que estén todos recontra derechos. Y después tiene que entrar solo. Este, por ejemplo, está torcido. Derecho, derecho. Este está torcido. Bien. Este está un poco torcido. Y si lo ves así, están bien. Estos tres están un poquito. Pero un milímetro, eh. Menos de un milímetro. Menos de un milímetro. Bueno, ahí están. Ahí aparecieron, aparecieron. Los de acá son los que más sufrieron. Estos dos. Estos dos. Bueno. Están todos más o menos derechitos. Ahora. Vamos a tomar otra cerveza. Parece la más difícil. Sí. A ver. Esto. Es. Esto viene acá. A ver. Voy a hacer acá. Ya me olvidé. Sí, esto viene así. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. El doña de la placa debe estar pensando. Ahí está viendo el video. Que yo lo estoy reputeando. Pero no, eh. No, no, no. No me estoy acordando de hoy. Solamente de. Tu familia. Tu perro. Tu vecino. No. 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 Vamos a probar. De poquito. Así. 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 No. 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 ¿Qué malpija va a entrar ahora? Está destapado. Pero pará, pará, pará un poquito, encima esto lo está volviendo mal. Menos mal, menos mal que no lo emboque hoy. Estaba poniendo... Encima no es que yo veo cual se traba. No veo una mierda cual se traba porque son miles. No veo. No veo. No veo. No veo. No veo. No veo. No veo la paciencia. O sea, habría que hacer fácil esto. Lo alineo. Lo giro. Es una locura esto, boludo. Vamos a empezar del otro lado. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Voy a tratar de ir avanzando. Ya no tiene sentido. Y entro a varios, eh. Guarda. Guarda que entra un montón. A ver. Puedo ver cuál es la que no está entrando, porque yo tengo la sensación de que cuando entren hasta la mitad, después de ver más ya está, ven, ahí entra, ahora, voy a ver cuál es la que no entró, como no diga, ahí está, a ver, ahí está, a ver, ahí está, esto es una mierda, no puedo, no puedo ver como es la que no, la que no quiera, a ver si está bien, yo soy muy malo, capaz de un chino te mete 10 de estos por minuto, ¿Viste cuál está ese punto de romper todo? Uy, uy, entró un montón, entró un montón, atención, atención, uh, esta no la voy a perder, llegó, entró hasta acá, más o menos, de acá hasta acá, no se mueva, no se mueva, necesito más cerveza, ahora sí, ¿dónde estás? lo que está acá trabajando, ahí voy, no sé si se está viendo todo lo que estoy haciendo, porque, una cámara, en cualquier lado, acá se ve, sí se ve, bueno, uh, miren, uh, miren vamos a sacar el zoom este, ahí está, bueno, la luz, bueno, no sé si se está viendo, entró la mitad, será más difícil, vamos a sacar el zoom este, ahí está, vamos a sacar el zoom este, ahí está, bueno, vamos a sacar el zoom este, ahí está, ¿Se estaba por acá? ¿Se está? ¿Se está? ¡Ay! Vamos entrar por aquí, ¿no? Vamos entrar por aquí ¡Ay! Espera que para que entre más de la izquierda tengo que levantar de la derecha y me arriesgo a sacarlo ¡Ahí entró! ¡Algo más! ¡Ay! Se estaba hablando de acá ¡Vale! ¡No! Vamos a ver Agarrando crámbulos Bueno Parece que lo voy a dejar así Lo voy a ir a comer Lo voy a ir a comer Este de acá Este de acá Ahí Venía a comer ahora ya Me voy Estoy por el punto de Hacer algo increíble Me faltan Como si fuese de todo, ¿no? Lo voy a ir a comer Después corro el riesgo de hacer mucha palanca y de doblarlo Me cago todo ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma hija! ¡Toma! 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 ¡Entró todo! ¿Dónde está que no? Bueno, ahí entró Me voy a comer y ahora después ponemos la otra parte La coche Bueno, listo Uy, casi lo saco La quiero matar Bueno, ahí está Ahí lo pudimos poner Ahora vamos a a la segunda parte de esto que es poner que es poner la otra la otra parte que es esta que es la que estaba tapada esta, esta tapada Esta es la que yo conseguí que está destapada Esto creo que va a ser más fácil así que porque es invocar ahí los cuadraditos no tiene mucha silencio Ahí está Ah, porque estas de acá están redobladas Ah, porque estas de acá están redobladas Ah, porque estas de acá están redobladas Ahí está Ahí está, entonces Bueno, ahí entró y ahora hay que meterlo despacito Ahí está Bueno, ahí entró Ahí, yo me fijo que empiezan a asomar los pines ahí Ahí, yo me fijo asoman por ahí todo es derechito ahí también y ahí también y vamos a terminar de apretar acá acá tengo una como una lengueta que pasa ahora esto 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 está a tope así que esto es lo que falta que baje ya está pasando algo esto tiene que apretar ya está pasando algo que bueno está trabajando esto está bien bueno, como siempre revisando un poquito visualmente también el la placa eh miren este capacitor completamente inflado así que lo que voy a hacer es eh sacarlo, cambiarlo y de paso revisar la SR de todos estos capacitores que son un montón pero bueno se hace bastante rápido con el medidor que tengo bueno, listo ahí cambiamos este capacitor que cambie es re importante porque está la entrada fíjense esta es la la entrada que de hecho ahí estaban soldados los cables ven eso tengo que tener que emprolijar esto porque acá va un molex que no lo no lo tiene tiene puesta una fuente de pc así no más toda soldada así que esto es un enchastre pero bueno esto es la entrada de alimentación que entra por este conector de acá y pasa a este sector de acá que es toda la parte de regulación del voltaje por eso estos filtros de acá son los más importantes para las líneas de alimentación que se ve ahí hay chorreadas de soldadura bueno así que vamos a emprolijar un poco esto de ahí bueno ahí está ahí emprolijamos un poco el quilombo que había acá con la fuente hicimos el mismo chanchullo pero prolijo bien hecho por lo menos hasta conseguir la la fuente original o por lo menos la ficha original pero bueno ahí ahí ya quedó bueno ahí estamos probando armamos todo les cuento que me tiraba error que el main no reconocía el cartucho dije bueno cagamos al pedo todo bueno lo saqué lo volví a poner lo limpie volví a a desarmar eso que vieron que armé no la parte que me costó poner sino la parte de atrás lo volví a sacar lo volví a poner entró un poquito mejor volví a poner el cartucho me seguía tirando error pero después en un momento lo reconoció y bueno yo tengo acá una placa adaptadora que es del mismo dueño y después de varios intentos ahí agarró así que bueno en un momento pensé que que no iba a andar pero bueno se ve que con tanto manoseo por ahí no quedaron bien los contactos ya está ahí quedó no lo voy a tocar más y bueno nada esto fue todo el vídeo más largo y aburrido del mundo pero por lo menos con un con un final feliz así que esto fue la reparación de este cambio de un conector cambio de conector que como vieron costó bastante pero bueno ahí ahí está terminado ya está con la fuente lo hicimos emprolijamos un poquito eso y listo gracias de nuevo